Ante los hechos ocurridos en horas de la noche en los pozos de captación de agua de Cedapar, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chala realizó pues la inspección ocular en conjunto con un policía nacional y un fiscal de la jurisdicción, encontrando así graves irregularidades con respecto a la salubridad de los pozos. Cuando el motor prende, esto gira y bota hidrolina y la viva caída en el pozos. Totalmente contaminada del agua, ya te explico el señor Bajo de la Cruz, todo esto cae en el pozos y esto llega a la población de Chala. O sea, mira, ahí está. Ahora mira, mira, ahora qué pasa, acá el hombre, repetimos nuevamente la huelga, son 5 y 72 de la tarde. Si es que el que te hago lo bota, lo bota. Ahora mira. Son 5 y 72 de la tarde. Mira, mira, esto se va hasta abajo. Ahora fácilmente entra, ingresa fácilmente el petróleo, fácilmente la hidrolina, acá tiene contacto con el agua, y esta es la manera en la cual la empresa CEDAPAR viene dando los aguas, un agua contaminada. Queramos o no, es un agua contaminada. Ahora otra, ¿no? Dentro de lo que es la vez que hemos venido con el ordenador todo, por ejemplo, el personal que trabaja acá en CEDAPAR, ni siquiera le dan una vestimenta, una indumentaria, para que el señor se pueda proteger también del esmo, de todo eso. Y es injusto la manera como trata CEDAPAR al pueblo y como tratan a sus trabajadores. Este es otro de los pozos en la cual el gobernador, conjuntamente con el alcalde y un efectivo policial, fueron pues supervisados, en la cual se encontró yuyo en el interior, botellas de plástico y hasta ladrillos. En lamentable, como CEDAPAR viene manejando el líquido vital, el servicio potable, el cual los pobladores de Chala se benefician. Es por ello que en este distrito se acrecientan los malestares estomacales en los puestos de salud. Un problema grave que lamentablemente los trabajadores de CEDAPAR en el sector de Chala deben solucionar. ¿Qué esperará el directorio de Chala para dar una solución ejecutiva a este problema? En este momento, en este pozo, salgan dos, donde aparentemente los CEDAPAR bombean agua para consumo humano. En este momento, Rafa de la Torre, que sigue mostrando estos elementos nocitos para la salud. Estaba apestosa, como dice el policía, está apestando. El objetivo policial está haciendo la constatación. Cobrar, cobrar, cobrar y invertir en el pueblo. Miren, por eso están tantos casos que tenemos en el centro de salud, por infecciones del estómago, diarreas, cólicos, malestares estomacales, por ejemplo. Ustedes lo están constatando. Esa es la verdad de CEDAPAR. CEDAPAR.